Y levante la mano a todos los hombres que vengan solteros, sopadre Yo, mañana hay un buen, yo me fluyo conmigo Vamos, 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 todos los hombres, todos los solteritos, todos los solteritos Vamos Necesito decirte, que mi mundo es muy triste Desde que he perdido amor, ya no sé vivir Extraño, tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor, con el corazón Necesito decirte, que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti, y para ti Necesito decirte, que te estaré esperando Por si existe una posibilidad De volver, ya sabes donde estoy Mi amor, quiero que sepas que te amo Y que siempre, siempre te estaré esperando Love you baby Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Necesito decirte, que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti, porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte, que te estaré esperando Por si existe una posibilidad De volver, ya sabes donde estoy Mi amor Oh si, mi amor Oh si, mi amor Aquí te esperaré Oh si, mi amor Si pudieras regresar conmigo, ven o tardes yo te amo No me olvido, ven Por si, mi amor Aquí te esperaré Oh si, mi amor Aquí te esperaré I'll be waiting for you